El boxeador sinaloense Marco Verde aseguró una medalla en París al vencer al indio Dev Nishant por 1-4 en los cuartos de final de la categoría de 71 kilogramos en el North París Arena. Las semifinales ofrecen dos medallas de bronce. En el primer round, Nishant tuvo un buen comienzo, pero un derechazo de verde cambió el rumbo. En el segundo round, verde demostró su velocidad y precisión, llevándose el episodio. En el tercer round, ambos luchadores intercambiaron golpes, pero verde terminó fuerte, llevando a Nishant contra las cuerdas. Anteriormente, verde habría vencido a Thiago Muzanga de Mozambique en los octavos de final por decisión dividida. Las semifinales en las que participará Marco Verde se llevarán a cabo este martes 6 de agosto a la 1.46pm. Hora de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!